Música Música Que paso? Hola amigos soy el barbas y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un preguntas y respuestas Número 6 para el canal Si amigos no soy fire ya se lo entiendo Pero pueden ver no estoy en mi casa Estoy nada menos con el nuevo youtuber El nuevo streamer de facebook El que la tiene te lleva un pastelite gratis wey Gratis wey Y va a caer aquí wey Aquí paradito va a caer wey Ustedes me entienden y les presento a NEDURA Uy por que aparecio asi con ese casco? Va a consistir en hacer varias preguntas de suscriptores Que las vamos a contestar aquí Dejame explicar wey Va a consistir en contestar las preguntas obviamente Adios wey Va a ser como unas varias esperemos que no sean Incomodas como suele pasar Y esperemos que no venga la pregunta Y no quiero que salga Algunos ya saben algunos no y ahorita les voy a explicar por que Vamos con la primera pregunta ¿Por qué te pusiste el barba? Bueno es una pregunta demasiado fácil Normalmente me puse barbas porque son parte de mis genes wey Papá tiene mucha barba No me toque Y pues yo tengo barba ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita no tengo Pero si me dieran elegir una escogería el mole wey Conocí youtube a verdad que de este compañero El primer video que mire de youtube quiero pensar yo Fue de el rubius que fue el de la cámara Es el de photopushar A los cuantos empezaste a jugar free fire Empece desde uy viejo cuando recien salio Lo instalamos no Bueno no lo instaló Y después yo porque no tenia celular en ese entonces Pero lo jugamos antes de que existían las temporadas Desde que empezaron los rangos ¿Cuál es tu canción favorita? Pues como les digo plebes vayan a mi canal Ahí esta la canción tu logro mas Esa es mi canción favorita wey Un saludo Darkin que haces por tus preguntas crack ¿Me puedes mandar un saludo? ¿Qué te motivó a hacer un canal de youtube? Por lo mismo crack el rubius ¿Qué es lo mas embarazoso que te ha pasado en directo? Habia una creo que no muchos lo conocen Les voy a contar wey Resulta que yo pues cuando comes frijoles Empiezo a sentir algo en el estomago No es lo que ustedes piensan Es lo contrario Pues se me salio ahi un gasecito Se escucho en directo Y pues la tipico disimulada no Y mientras se escucha pues Pues eso wey Eso fue lo mas embarazoso wey Lo bueno que no se dio cuenta Si buscan en directo pues no me pasen el clip porfa Porque les da pena wey No hubo un momento en el que pensaste en dejar esto de youtube De hecho algunos dias deje de subir Porque no tenia para grabar o No tenia ideas entre comillas Así que salio Free Fire y se hizo viral Y pues yo tambien quiero visitas no? Pero gracias a eso voy creciendo Casi llegamos a los 2000 Esperemos que en un futuro tengamos mas de 10.000 Así que vamos a ver que pedo Wey wey que pedo Pa puré pa púrré pa puré pa puré pa puré pa puré Pad puré pa puré pa puré pa puré Próximamente play pa puré de 10 minutos Quieres hacer un video conmigo? Cuando quieras wey Cuando quieras yo jalo wey Porque es el unico que tengo instalado en el celular ¿Puedo hacer la última pregunta? No ¿Te sacarías una chichi para cotorrear? No joven no No me toques joven no ¿Qué te inspiro para hacer directos? Normalmente yo cuando tenia un Hisense De hecho este compañero me lo vendió Tenia un Hisense, ah es cierto me lo regalo Ah no me lo regalo, era pobre Y ahora soy peor pero bueno Me regalo un Hisense y quería transmitir por ahí Porque no tenia computadora para jugar Porque en ese tiempo pensé que se me había descompuesto Resulta que no pero es otra anécdota Pero el chiste es que empecé a transmitir Minecraft por la aplicación de Ombled Arcade, no es publicidad, no me pagan Pero me paga Youtube pero no me paga Ustedes me entienden no? Y la verdad pues ya empecé a mejorar Empecé a cambiarme de teléfono Otra vez con este compañero que me lo vendió Esta vez y después el que tengo ahorita Que el me ayuda a comprarlo todavía, pobreza wey Pobreza y humildad, gracias bicho gracias Por si no saben play, no hablo mucho Es nuevo en esto de los directos Y pues cuando grabamos normalmente Pues igual no? Pues igual Pero ya próximo le va a perder la vergüenza a la cámara joven Soy tan nuevo que hace 4 años hicimos El tag No fue hace 2 años no? Abajo en la descripción les voy a dejar el preguntas y respuestas por número Este es el número 6 Así que se los voy a dejar del 1 al 5 para que vayan y lo vean Aquí en la descripción play, en primer plano Vean el primero wey, se lo recomiendo bastante wey No por favor Eres hombre o mujer wey, soy calvo Todos le preguntan cosas pero nadie le pregunta Parvas como estas? Pero que iba a reaccionar Tienes algún fetiche? Ya me acaban de explicar que es? No, no son los pies De hecho el compañero de buena me aplico Porque a mi se me olvido Y no wey, no tengo nada Pa cuando minecraft? Dice el boom pierce Boom pierce Llevamos mandes desde el 2015-16 wey Desde el 2016-2015 Ese fue el ultimo video que subimos A ver si un dia se nos da wey Cuando tengo una pc buena wey Que esperas de ser youtuber? Que espero? Pues no se wey, normalmente nadie sabe Nadie sabe Llevo esperando como 6 años Bueno siguiente pregunta Perdón plebe por la risa Es que nos reímos así a lo tonto Pero bueno Siguiente pregunta dice Orozco dice compañero Cuando me mostraras tu cara wey? Aqui estoy Tu sabes que paso con el país oculto de mexico? Ehh? A ver usted sabe joven Usted que va ehhh Ya paso la universidad joven Ya Siguiente Tienes chicloso wey Puro antena megacable wey Crees que dures mucho tiempo haciendo videos? Pues ya llevo 6 años Harias algo como pagar para que tu canal crezca mas? Osea bot? No creo Osea Se puede pagar en publicidad Ah publicidad Bueno si obviamente Obviamente si Asi generaria mas personas que me vean Porque muchos es muy dificil hacer directos y que te llegue gente Los dos Casi dos mil suscriptores que tengo fueron batallando viejo Fueron batallando Veo por ahí El mejor jugador para ti pero que sea de tu pais wey Nebura no es Tiene el paso de Sakura pero no es Mira es que no tengo aqui de mi De mi pais La unica que es youtuber Que es conocida como la novia de Yankee Es princess Acapa Puchis dice Acapa Puchis dice Y dice acá Pero Polo no más que es Papuchis Acapa Puchis Acapa Puchis Ok ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué te cambiaste? No mames ¿Tú y Vanessa se han besado? Dime ¿Qué te inspiro a hacer un canal? Agradeció con el de arriba, drag Agradeció con el de arriba ¿Qué prefieres? ¿10 millones de pesos o 10 millones de sub? Solamente es cuestión de inteligencia, mira 10 millones, wey De pesos O 10 millones de sub ¿Cuál prefieres? Recuerda, 10 millones no te podían ver los 10 millones de personas 10 millones de pesos te comprarías todas las cosas que tú quieras para ser streamer, wey Y ya podías conseguirlo a tu manera, wey Y te sobraría dinero, wey 10 millones de pesos, wey Demasiado obvio Y ya con la humildad, wey Del bicho Conseguir los 10 millones de suscriptores, wey A su tiempo, wey Inteligencia, ¿no? Inteligencia, ¿verdad? Si ¿Tú qué escogerías? Si Así es Siguiente pregunta ¿Te gusta alguna youtuber? Pues, youtuber que... pues, pues no, de hecho no ¿Cómo fue tu primera vez al... Eeey Dice yo, ¿te gusta la... Eeey Eeey ¿Leonaldito Gamer vas a hacer directos? No, manches, hasta aquí en los comentarios me dicen si voy a hacer directos Aquí, en el canal de los directos, oye, no lo sé ¿Por qué terminaste con tu novia si se ve que le querías tanto para comprender una canción? Wey Me imaginé que estuviera yo contigo No supe que decir cuando el Alberto me dijo Impactado, que de Porque te guste Espera el momento y yo te la cante Normalmente, termino con... Joven, quítese Ando al lado, joven, quiero, quiero ver Normalmente, ella me termino No me dijo las razones, hasta un tiempo después Pero yo digo que es mentira O no se sabe Es que no, nunca supe que pedo Quería tiempo y dos meses después subí una foto con el tiempo Con el tiempo, así es Bueno, para lo que sea un hombre entenderán Si eres mujer y eres medio vato, pues van a entenderlo ¿Lejadas el cuello? Wey, ¿Quién no, wey? Uno que no tiene novia, wey, tiene que hacer las necesidades de cualquier cosa, wey Obviamente, a este ganso ¿Cuándo hay que volver a jugar, pero en duelo de escuagas? Cuando quieras, wey, cuando quieras Uy, vaya, mira Neura me acaba de comentar ¿Por qué te copiaste de Joaquín? Bueno, esto lo he aclarado en un directo Guaya, normalmente Joaquín había hecho una historia o un estado en su página O en su grupo Y hizo lo que quería hacer un preguntas y respuestas Normalmente yo, yo no sabía de ese preguntas y respuestas Y yo en una encuesta, que si quise lo voy a poner en pantalla Hice un cuestionario, ¿no? Que ustedes... Me tapaste con la foto que pusiste Perdón, wey, perdón Es parte de la edición, wey Es que el chiste que le estuve explicando tú Y como te has caído, pues pongo un muro ahí mientras Para que cuando vuelvas a hablar Ponlo en mi cara Ah, bueno, ahí lo voy a poner Entonces, normalmente, hice un amigo que se llama Jesús Capoy También se lo dejo en la descripción en su canal Normalmente me dijo que hiciera un blog personal O un preguntas y respuestas Lo cual yo accedí y dije yo ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema aquí? El cabramo Entonces yo puse un preguntas y respuestas Porque hace mucho que no hacía uno Remasterizado como los de Free Fire Free Fire Los Estados Unidos intentó detener la propagación del... Free Fire ¿Verdad que Don Pancho hace el amor gentil? ¡Ey! ¡No, corte! ¡No, corte! Bueno, sí, plebes ¿Aquí? ¿Y me cae? Bueno, siguiente pregunta No, viejo No, viejo No, viejo No, ni loco, güey Ni loco lo vuelvo a responder a esa madre Normalmente ya sería todo Eh... En algún directo de video Recuerda, plebes Seguir a mi amigo en Facebook A... Eh... 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 ¿Algo que quieras concluir? ¿Tú redes sociales o algo? Chicos, este... Estamos en Facebook como Dejo Barbas Lleguenle... Este... Siempre regalo a Logs Cuando ando de ganas Eh... Vale nueve pesitos Mexicanos No pasa nada Todo barato Todo crack Todo poderoso Estoy ahorrando por una pesca de género, plebes Así que háganse miembros O vayan y pues Hagan su per chat Eh... Aunque estén ahí presentes O que no donen nada Con eso me conformo Pero... También una donación O un miembro nuevo Eh... Sería como un apoyo Pues... Para estar mejorando Aquí en los directos Aparte por el internet Porque me va de la mierda Y pues si amigos Eh... Sería todo, plebes Gracias por todas sus preguntas No olviden suscribirse Dejar su like Como lo vuelvo a decir Suscribense a... Vayan a ver todos los videos De preguntas y respuestas Número del 1 al 5 Porque este es el 6 Y pues nada amigos Yo fui el Barbas Yo soy el Bura Y nos vemos Hasta la próxima Bye Joaquín ¿Qué hago aquí? ¿Joaquín? ¿Qué hago aquí?